Hay personas que tienen diabetes tipo 2 y que batallan más para regular su azúcar en ayuno, pero también hay muchas personas con diabetes cuyo principal problema es la glucosa pospandrial, esa glucosa que sube después de comer, que tiene que estar dentro de ciertos rangos. Yo soy el Dr. Antonio Cota y en este video te voy a compartir lo que es la glucosa pospandrial, cuál es el problema, cuáles son las metas y qué se puede hacer al respecto para que el azúcar después de comer no suba tanto. Esto también lo comento porque hay muchas personas que amanecen en ayuno con su azúcar en 100, en 95, pero después se dan cuenta que su hemoglobina glucosilada está elevada, está en 7%, 7.5%, 8% inclusive y les entra la duda. Doctor, ¿cómo es posible si todo lo que estoy haciendo efectivamente el azúcar está bajando? Antes amanecía en 250, en 300, ahora estoy despertando con 110, 120, pero según los estudios el colesterol sigue elevado y sigo con resistencia a la insulina y esa hemoglobina glucosilada pues parece que sigue exactamente igual. Bueno, vamos a revisar cómo es que hay personas que el azúcar después de comer es su principal dificultad, ¿no? Se le llama así glucosa pospandrial, ahora sí que entre paréntesis la letra T y entre paréntesis la letra R porque según donde usted lo busque la palabra pospandrial lo va a encontrar escrito de diferente forma, pero eso da igual, el punto es que hace referencia a tu azúcar después de comer o en relación a las comidas. El azúcar pospandrial no es lo mismo que los picos de azúcar, ¿eh? Un pico de glucosa sucede 15 minutos después de comer, media hora después de comer, 40 minutos después de comer, eso es otro tema, es una situación diferente, una subida de azúcar después de 30 minutos en realidad no se refiere a tu glucosa pospandrial como tal, ¿no? Glucosa pospandrial se refiere dos horas después de comer, es decir, estás comiendo, terminaste de comer, a las dos horas tu azúcar no tiene que estar alta, a eso se refiere la glucosa pospandrial, no se refiere los picos de azúcar, son dos temas diferentes, ¿no? Se dice que lo normal es que el azúcar dos horas después de comer sea menor a 140, aunque a mí se me hace alto, pero eso es lo que está estipulado actualmente. Desde mi punto de vista el azúcar tiene que volver a su nivel inicial, es decir, si yo tengo 85 de azúcar ahorita y como, pues a las dos horas tiene que estar ahí 85, 90, no tiene que mantenerse en 140, sería mucha la diferencia, pero bueno, eso es lo estipulado actualmente. Y se dice que las personas con diabetes, la meta es que el azúcar dos horas después de comer esté en 180 o para abajo, ¿no? Si el azúcar se mantiene por arriba de eso, el riesgo cardiovascular y otras complicaciones aumentan considerablemente. Estas son las metas que uno persigue y que a lo mejor no va a ser lo primero que se corrige. Lo primero que se corrige es tu glucosa en ayuno, lo segundo que va a disminuir es tu hemoglobina glucosilada, lo tercero que va a disminuir son los picos de azúcar y por último, casi siempre, generalmente sucede así, lo último que se va a corregir es tu glucosa pospandrial dos horas después de comer. Ya comentamos que hay algunas personas que tienen su azúcar en ayuna bien, pero su azúcar pospandrial no está bien. Está más de 140, ¿no? 150, 155. A eso también le llaman en rango de prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, que es precisamente lo que mide la curva de tolerancia a la glucosa. Te han de tomar algo, miden tu azúcar en ayuno a la hora y a las dos horas, ¿no? Si dos horas sobrepasa de 200, se dice que la persona tiene diabetes. Si a las dos horas el azúcar está entre 140 y 199, prediabetes, intolerancia a los carbohidratos. Eso no es normal, eso no debería suceder, tendría que estar mucho más bajo. Doctor, yo me hice los estudios, no tengo nada, no tengo diabetes ni nada, pero dos horas el azúcar no me baja tanto. Estoy en 155, 157, 160. Sí tengo un pico grande, pero el azúcar no me baja por completo. Si tienes la glucosa alta pospandrial, te ponen mayor riesgo cardiovascular, más placas de colesterol, ateroma, más inflamación, riesgo de problemas cardíacos, problemas de circulación, dislipidemia, lo cual es común. El azúcar me está bajando, cada vez amanezco mejor en ayuno, mi hemoglobina glucosilada ha bajado, he bajado de peso, la neuropatía se me está quitando, pero el colesterol está muy alto, el HDL no logro subirlo o los triglicéridos se mantienen altos. ¿Qué puede ser, doctor? Que tu azúcar pospandrial todavía está elevado y eso te está generando esas consecuencias, al igual que la pérdida de peso. Si de manera inicial logré reducir con la dieta y el ayuno, pero luego estoy estancado o estancada, una posible razón es esa, que el azúcar pospandrial no esté en metas o no esté en un nivel que se recomienda y que esto te está deteniendo. ¿Puedes tener tu azúcar alta pospandrial aún con una hemoglobina glucosilada normal? Sí, sí se puede. Así como es lo último que se corrige, es lo primero que se altera. Es decir, primero se altera tu glucosa pospandrial, después comienzas a tener picos de glucosa, después comienzas a elevar tu hemoglobina glucosilada y después comienzas a elevar tu azúcar en ayuno. Más o menos en ese orden de forma general y en sentido opuesto es como se va revirtiendo. De hecho aquí lo pongo, ¿no? Lo último que se normaliza. Por eso en un inicio me preguntan, doctor, ¿me voy a medir qué tanto después de comer? A ver, si el azúcar está muy alto, entonces no, nada más tu azúcar en ayuno. Eso es lo primero que tiene que normalizarse o ver un cambio significativo. Doctor, efectivamente, ya me bajó. Perfecto. Ahora vamos con la hemoglobina glucosilada. Ya me bajó. Perfecto. Ahora vamos con los picos de azúcar. Listo, ya los dominé. Ahora vamos con tu glucosa pospandrial, ¿no? Dos horas después de comer. La razón de ello es que esta glucosa pospandrial mide la sensibilidad a la insulina. De hecho, se dice que la curva de tolerancia a la glucosa dos horas después de comer es una prueba, es la más sensible. Una prueba de laboratorio muy sensible, al menos en este caso, dice que si tú aplicas la prueba, vas a detectar más casos positivos en relación con otro estudio. Es decir, si hacemos dos pruebas, yo quiero detectar diabetes en 100 personas, ¿no? A esas 100 personas les voy a hacer hemoglobina glucosilada. A lo mejor 70 salen con diabetes. Pero si les aplico una curva de tolerancia, a lo mejor 78, 79, voy a detectar más casos, más casos positivos. Eso es una prueba con mayor sensibilidad, ¿no? Hay otro concepto que se llama especificidad, especificidad, que no hablaremos en este video. Aquí el punto es que tu glucosa pospandrial es un indicador de tu resistencia a la insulina o qué tan sensible es, que es lo último que se va normalizando. Ya comentamos que el objetivo, al menos, es que esa glucosa pospandrial sea menor a 140. Ojo, dos horas después de comer, ¿no? Aquí no son pico de azúcar. Ese es un tema diferente. La pregunta es, doctor, pero son dos horas después de comer, después del primer bocado o después de terminar de comer. Si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar que dicen dos horas después después de haber empezado a comer. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque apenas vas empezando, todavía no te metes todo lo que vas a ingerir. Yo creo, por lógica, primero métele todo lo que vas a comer. Ya le metiste todo, ya terminaste de comer, ahora sí cuenta el tiempo. Desde mi punto de vista, pero les comparto lo que dice la literatura. Al final de cuentas, es tu glucosa cuando ya terminaste de comer, ¿no? después de la comida. Mide tu sensibilidad a la insulina. Si está más alto, de 140, dos horas después de comer, todavía no eres muy sensible. Es un indicador también del efecto incretina. Si el azúcar sube mucho y no regresa a donde estaba dos horas después, o hay mucha resistencia a la insulina, o tienes un exceso de glucosa acumulado en tu cuerpo, o bien las incretinas no están funcionando como deberían. Vamos a mostrar aquí una gráfica para representar o ilustrar el problema, ¿no? Por un lado, tenemos esta de la mano izquierda, una curva de azúcar que vemos como el pico sube bastante, más o menos sube, pongámosle, como a la una de la tarde aproximadamente, ¿no? Y ese azúcar, vemos, que no baja a donde estaba, ¿no? Se mantiene arriba de donde inició y que además vemos que este descenso de azúcar más o menos hasta las 19 horas o las 7 p.m. de 1 en la tarde a 7 p.m., pues transcurre en 6 horas. ¿El azúcar está más alto de cómo inició? Sí. ¿A las 2 horas bajó? No. Bajó 6 horas después. Eso es mucho. Eso es mucho. Resistencia a la insulina. Hay un exceso de azúcar todavía en ese cuerpo o bien es problema de las incretinas. Comparemos con la imagen a mano derecha, ¿no? Tenemos que el azúcar comienza a subir más o menos como a las 11 de la mañana, alcanza su pico máximo a la 1 de la tarde y luego, perdón, a las 12 y luego desciende casi por completo aquí. Aquí estamos hablando a la 1 de la tarde más o menos que casi desciende a cómo empezó, ¿no? ¿En cuánto tiempo bajó ese nivel de azúcar? En 2 horas o en menos de 2 horas ya empezó a bajar. Eso habla de un sistema un poquito más estabilizado en cuestión de que sus mecanismos para regular el azúcar no están tan alterados porque el azúcar sube, sí, pero 2 horas después o menos de 2 horas ya vuelve a lo normal. Aquí yo no sospecharía en estas gráficas tanto problema de las incretinas, de la microbiota o de resistencia a la insulina. Si es esto, esto en realidad representa pico de azúcar nada más, que es otro problema. no tiene dificultad con la glucosa pospandrial. En cambio acá, si tiene dificultad con la glucosa pospandrial, resistencia a la insulina, exceso de azúcar acumulado todavía o problema de las incretinas, que son las áreas en las cuales, creo yo, habría que enfocarse para normalizar esa glucosa pospandrial, ¿no? Y por último, niveles de estrés altos pudieran ocasionar que tu glucosa pospandrial se vea alterada. Si y no, haremos un video exclusivo sobre eso. La razón es que hay muchas personas que no tienen diabetes, pero les han diagnosticado eso como tal, pero en realidad tienen azúcar alta por cortisol. Doctor, pero es que el azúcar, cuando yo como, me subo un montón. Eso no significa que tenga diabetes, ¿no? Un pico de glucosa no significa diabetes. Que el azúcar pospandrial esté más de 180 o más de 202 horas después de comer, ahí sí sustenta un poquito más el diagnóstico de diabetes. Pero usualmente no es lo que ve uno con las personas con una curva de azúcar alta derivado del cortisol. Es diferente. Lo vamos a revisar en otro video. Espero que esta información te ayude y te aclare algunas dudas acerca de tu glucosa pospandrial. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más y te espero en el próximo y te invito a que participes en los en vivos. Estaremos publicando el día y la hora con anticipación en la pestaña de comunidad o te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp totalmente gratuito para que estés saltando al tanto de estas notificaciones. de estas notificaciones. Gracias por ver el video.